¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al Volante. Hoy día, como pueden ver, estamos arriba del Cupra Formentor, un SUV con tintes deportivos que de verdad da mucho que impresionar en términos de conducción. Es un auto muy entretenido, ya van a ver por qué. La gracia de este video, como pueden ver, estamos aquí en mi comuna natal y vamos a dar una vuelta y ustedes me van a acompañar como si ustedes mismos estuvieran manejando el auto, en primera persona. Entonces, bienvenidos al canal, bienvenidos a este formato en el cual espero que puedan llevarse la mejor y la más real impresión de lo que significa manejar, en este caso, el Cupra Formentor. Esta es la versión de entrada, con tracción solamente delantera, 190 caballos. Ya vamos a conversar un poquito más de tres motrices, pero es importante que lo sepan desde un principio. Este es el habitáculo, digamos, el frontal, ya tiene hartos detalles en color cobre. Todo eso lo van a poder ver en la review a fondo, que ya subimos al canal. Es una review en la que analizo el exterior, el interior, la funcionalidad, los materiales, qué tal se siente el auto en general. Y este video, como les contaba, es meramente conducción. Así que, sin mayor preámbulos, vamos a dar una vuelta en el Cupra Formentor. Sacamos, aquí tenemos tres botones para poner y sacar el sistema de auto hold, que es para mantenerse detenidos los semáforos, ya lo vamos a ver, para sacar el freno de mano, que lo acabamos de sacar, y para abrir y cerrar las puertas, que también creo que es un acceso directo importantísimo. Bueno, ahora con la palanca de cambios, ponemos drive, que es muy fácil, y comenzamos a rodar. ¿Qué les puedo contar de entradita? Posición de manejo. Creo que la posición de manejo en este auto es bastante configurable. Tenemos no solamente regulación eléctrica del asiento, para adelante y para atrás, el respaldo, también tenemos regulación de la zona baja, qué tan acostado o más empinado lo quieres. También tienes regulación del sistema lumbar, que también es interesante. Tenemos butacas calefaccionadas. Realmente las butacas es un punto fuerte también de este auto. Ya te hacen sentir muy cómodo y es muy personalizable. El volante también, por supuesto, es regulable en altura y en profundidad. Así que creo que también es muy importante todo esto para poder conseguir la posición de manejo ideal. Como pueden ver ustedes, se ve bien el tablero, el tablero que es digital. De hecho, aquí yo puedo ir cambiando la forma en que se ve el tablero. Ahí tenemos otros datos. Ese que es mucho más simple y ese que es el que más me gusta a mí, que es en el que se ve básicamente las revoluciones más que otra cosa. Vamos a dar una vueltita. Y aquí ya empezamos a hablar del tren motriz, porque es súper, súper llamativo. Como pueden ver, vamos a 40 km por hora en drive. Y la verdad es que el auto permanentemente va pasando, subiendo y bajando cambios, que es casi imperceptible. De verdad que se nota muy, muy poquito cómo funciona, cómo trabaja este tren motriz. Tenemos un motor 2.0 turbo con inyección directa, 190 caballos y 320 Nm de torque, que yo creo que esa cifra es realmente buena. Los 190 caballos no impresiona a nadie. Digamos que es una cifra muy común hoy en día. Pero creo que el torque es algo llamativo, porque estamos sobre los 300 Nm que me gusta, sobre todo con autos de este tamaño. Mide un poquito menos de 4,5 metros, 1,8 metros más o menos de ancho, 1,9 metros por ahí también. Y pesa alrededor de 1.400, 1.500 kilos. Entonces, me parece que la forma en que este auto se comporta, gracias a este torque, es bastante buena. Bastante, bastante buena. Además, como les decía, eso está gestionado por una caja doble embrague de 7 velocidades, que hace la pega, pero magistral. Miren, no vamos a pasar nunca las 2.000 RPM. Con el acelerador así como vamos, va pasando los cambios y uno realmente no se da cuenta. Es así de simple. Pasamos los motoros, tampoco pasó mucho. La gracia de este auto, está construido sobre el chasis del SEAT Divisa, la misma plataforma, la MQB, que en el fondo es una plataforma ultra probada, se usa en muchos otros modelos, Audi A3 también, por ejemplo, en Volkswagen Golf. Y la gracia es que en este caso la vemos un poco más arriba, está como levantada, tiene suspensión más larga, rueda más grande, y es por eso que este auto ya se cataloga como entre crossover y SUV. No viene nada. Entonces, te permite tener unas cotas mucho más cómodas para poder ser usado en ciudad. Una carrocería que, por ejemplo, lo hablamos de toro, no hay que complicarse, en hoyos, en caminos mal estado, tampoco. Tenemos ruedas, en este caso Aro 18, con neumáticos que no son de perfil bajo, son 2,45, 45. Entonces, creo que el tamaño de rueda le viene muy bien a esta altura, a la concepción del auto en sí. Te hace sentir que es un SUV, pero bastante compacto. Y eso se agradece un montón, sobre todo para las calles que tenemos hoy en día, por lo menos acá en Chile. ¿Y cuál es la diferencia con un SUV tradicional? Primero, tenemos un techo más bajo. Creo que eso es importantísimo. Algo que no mencioné en el video anterior, en la review a fondo, es que también esta posición de manejo es mucho más acostada que en un SUV. O sea, aquí te sientes como si fueras en un auto, pero alto. No es lo mismo que un SUV, que la posición de manejo es más de pie, más como una silla. Aquí tenemos esta sensación de ir en una butaca deportiva, de ir como bien acostadito. Entonces, creo, personalmente lo encuentro mucho más cómodo. Quizás por mis preferencias personales, por supuesto, pero creo yo que es mucho, mucho más cómodo. Entonces, me gusta. Me gusta mucho la concepción de este auto, la ingeniería, el diseño que tiene detrás. El tren motriz, como les decía, son 190 caballos. Andamos con 35 PSI. Vamos a meternos aquí a un camino de tierra para que vean que, efectivamente, pese a ser un auto, entre comillas, deportivo, el andar es bastante cómodo. Esta es la primera vez que me meto yo junto con ustedes al camino de tierra, así que van a tener mis reacciones en tiempo real. Vamos a ir conversando al respecto. Aquí nos metemos hacia allá. Este camino por las lluvias, tan fuertes que hubieron hace poco. La verdad es que se echó bastante a perder. Y vamos con unas butacas que te afirman muchísimo. Así que da harto para analizar este... ¿Qué bien? ¿Cómo se escucha a mi voz? Pero, ¿por qué no? La verdad es que los hoyos son muy fuertes. Pero aquí ya está un poquito más suave. Miren. Hay harta piedra así en el camino. Y aún así, creo yo que el auto se siente relativamente suave. Sí es firme. O sea, no es como que el auto no deje de moverse de acuerdo a lo que la suspensión hace. Pero la suspensión capea bastante bien los hoyos y las imperfecciones bruscas del camino. Creo que eso es importante. Y no sé si se escucha en el audio, pero hay un pequeño crujido en este ir y venir de la suspensión. Esto es como un poquito bien de atrás. Me mencionaron de la marca que era específico de esta unidad. Que no es que todos los Formentor tengan este problema. Siempre hay gente poco amable para dar la pasada. Ese pequeño crujido específico de esta unidad no es algo que sea normal en el auto. Así que nada de qué preocuparse. Luego, vamos a hablar un poquito más de esta suspensión. Que ya la probé harto en caminos un poco más deportivos. Vamos a ver qué es lo que se puede mostrar. Por supuesto, en este video. Pero les digo de antemano que la suspensión me parece que es uno de los puntos fuertes. El chasis que es súper rígido. La forma en que el auto se comporta. Es muy especial. Es muy, muy especial. Porque se siente a través de la dirección también que tiene una desmultiplicación variable. Eso también es interesante mencionar. Apenas salgamos del camión de tierra, que estamos aquí a 50 metros, les muestro un poquito que esta dirección tiene una peculiaridad. Miren, si yo... Vamos a probar aquí. Si yo doblo así, miren, el auto dobla poco. Pero aquí, a este rango, el auto dobla muchísimo más. En el... Digamos, en el... En el rango de giro del volante. ¿Ya? La primera parte, la primera sección del volante, no hace girar mucho las ruedas. Pero inmediatamente, de ahí en adelante, o sea, de tres cuartos que uno gira el volante, se siente como el auto empieza a doblar mucho más de acuerdo a lo que uno mueve el volante. Entonces, esto te genera que para movimientos en los que, por ejemplo, cuando vas de forma más rápida, más agitada, y el auto efectivamente quieres que doble más, no hay que mover tanto el volante. ¿Ya? Me parece que eso le da una agilidad tremenda, que me encantaría ver incluso en otros autos de alta gama, incluso, que no tienen esta forma de moverse. ¿Ya? De verdad que es muy, muy... ¿Cuál es la palabra? Muy sensible, muy honesto, y te conecta con el auto. Es como si uno se pusiera el auto. De verdad que... Eso es. Se siente que el auto fuera una extensión de tu cuerpo. ¿Ya? Eso lo hace ser tremendamente cómodo. Vamos a subir ahora, vamos a dar una vueltita corta hacia arriba. Esta es una cuesta bastante empinada, para que vean que también al auto no le cuesta absolutamente nada moverse, por supuesto, con 320 Nm y 190 caballos. Miren, ahí le metí un poquito más acelerador, pasó a las 2.500, 2.000, ahora vamos a 1.500. Y ese hombre quiere pasar. No, me está esperando, así que seguimos. 2.000 RPM y pasa el cambio, o sea, se atreve en el fondo, ahí baja un poquito y va entendiendo súper bien lo que está pasando en el momento. Reacciona rápido, en ningún momento ha perdido impulso. ¿Se fijan? Yo creo que eso es lo rescatable de este tren motriz. La forma en que gestiona la potencia y el torque que tiene es magistral. Muy, muy eficiente y efectiva. ¿Ya? Que es difícil de encontrar, nuevamente, les digo, en autos de este calibre, ¿cierto? SUV, entre comillas, autos familiares, que al mismo tiempo sean capaces y que además te den esta entretención al volante. ¿Ya? Ahora, aprovechando que no viene nada, vamos en bajada, ¿sí? O sea, en subida, más o menos pronunciada, vamos a 50 km por hora, 40 y algo. Vamos a pisar a fondo, pero en modo normal. Todavía no ponemos ni siquiera en modo Sport, miren. ¡Pah! ¡Ja, ja! El sonido que tiene el auto, si bien está amplificado por los parlantes un poquito, muy poquito, tiene un sonido como si tuviera incluso cuerpos de aceleración independientes en cada cilindro. Lo coloquialmente conocido como ITV. Siento que el sonido es muy rico, de verdad. Me imagino este auto con un sistema de escape, ¡guau! ¡Ja, ja! Pero bueno, esa es harina de otro costal. Aquí vamos a darnos la vuelta. Nuevamente, no hay mucho tráfico, así que lo podemos hacer suavecito. Este es un camino de tierra nuevamente. Aprovechamos de meterle un poco la chala en este camino, miren. Que por supuesto, sin los hoyos que tenía el otro, vamos subiendo, bajando. Hay una especie así de... ¿Se fijan? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Y no molesta en lo absoluto. O sea, este auto es cómodo para moverse también en caminos de tierra, ¿ya? Y ahora nuevamente le metemos el chalita hacia abajo. Muy, muy agradable la forma en que este auto empuja. De verdad que sí. La dirección. Los frenos también son espectaculares. O sea, de 100 a 0 lo hace muy rápidamente. Tenemos una huella de contacto, como les dije, neumáticos de ancho de 2.45. Entonces, la huella de contacto es bastante ancha. Y por lo mismo, el frenado es muy eficiente. Se siente como el auto es capaz de frenar bastante. Yo que lo llevé ya a camino, este mismo camino hacia arriba, que después te lleva hacia otro camino también, montañoso. Lo que te entrega es espectacular. O sea, un auto muy capaz. Y eso que esta es la versión de entrada. Tenemos otra versión que es la V Corta Z. Que esa versión ya te entrega mucho más en términos de dinámica. Tenemos 310 caballos, tracción integral, que por supuesto se siente distinto, ¿ya? Sí, en ese auto la suspensión es más dura. Entonces, pienso que para el día a día esta versión anda bastante, bastante bien. Incluso podría ser, si la quieres exclusivamente para el día a día, no para pista, no para un manejo excesivamente deportivo. A lo mejor con esta versión te basta y te sobra, ¿ya? Te recomiendo en ese caso que lo pruebes. Que vayas a un concesionario, que lo veas y lo pruebes, ¿ya? Ahora, vamos a 90 km por hora. Como pueden ver, fuimos mucho más rápido. La insonorización del habitáculo es bastante buena también. No se siente mucho el viento. Y esto es porque justamente la concepción del auto, esta carrocería con techo más bajo, que es como un hatchback levantado, le ayuda a cortar de mejor forma el viento. Y definitivamente no tenemos mucho ruido de viento, ¿ya? Sí tenemos un poco de ruido de rodadura, pero eso es por supuesto porque las ruedas están súper infladas. Tenemos neumáticos que si bien no son perfil bajo bajo, efectivamente sí tienen un poquito más de sonido, ¿ya? Pero en general creo que la comodidad y la sensación un poquito más premium de este habitáculo es bastante, bastante buena. Se siente muy cómodo, muy agradable de estar aquí dentro, de verdad. Es un placer, es un placer manejar este auto. Yo sin ir más lejos, este camino que les digo que manejé hacia arriba, no lo hice una, sino dos veces. ¿Por qué? Porque quise, porque pude y porque el auto te llama a hacerlo. ¿Qué más les puedo contar? A ver, suspensión, ya hablábamos, freno, el tren motriz, la forma en que se gestiona. Vamos a probar ahora el modo Sport rápidamente. Para eso tenemos aquí el selector de modos. Aquí tenemos el modo Sport. También tenemos un modo individual en el cual tú puedes configurar algunas cositas. Dirección, motor, la climatización, ¿ya? Pero vamos a usar en este caso el modo meramente Sport. La caja también se pone en el modo Sport, ¿ya? Y inmediatamente se nota que el auto empuja mucho, mucho más. Tenemos un disco pare, nos detenemos. No viene nada. Efectivamente, aquí vamos a doblar relativamente fuerte, miren. Es increíble como la dirección te ofrece una forma de moverte rápido mucho más capaz. Es muy, muy simple y muy fácil de entender. Eso, el auto es muy fácil de entender y por eso te entrega esta sensación de que te lo pones, de que es como una extensión de tu cuerpo, ¿ya? Es muy, muy agradable. Ahora, vamos en un auto relativamente deportivo y miren cómo pasa por este locomotor. Vamos a 60. Ahí se nota, sí, que el recorrido de la suspensión es más o menos cortito porque el auto genera ahí un pequeño escopetazo que se le llama en la jerga, por lo menos, de la bicicleta. Que es cuando la suspensión se devuelve rápido, pero miren, realmente adelantamos, baja el auto en cambio. Tiene un poquito de torque steering, que es esta sensación que da el auto cuando acelera de forma fuerte y la dirección como que tiende a irse hacia un lado, ¿ya? Dependiendo del terreno, de la posición, de todo lo que esté pasando en el momento, el auto se te va a querer ir para un lado o para el otro. Ese es el torque steering y este auto lo tiene un poco, ¿ya? Pero es fácilmente controlable, como cualquier tracción delantera. Me recuerda, ojo lo que voy a decir, para mí el mejor hatchback, el mejor hot hatch es el Suzuki Swift Sport. ¿Por qué? Porque es un auto muy honesto, con sensaciones muy deportivas y además accesible, que yo creo que es algo básico y es algo que debería ser muy decisivo a la hora de comprar un auto, ¿ya? Para mí ese es uno de los hatchbacks más entretenidos que hay, si no el mejor. Y este auto me recuerda mucho a ese Suzuki Swift Sport, porque tiene esta entretención al manejo. Tiene ese torque steering que te hace entender que es un poquito indomable el auto. Siento que muy pocos autos te entregan estas sensaciones y el Cupra Formentor definitivamente es un SUV deportivo. De los pocos SUV deportivos que hay en el mercado. Sobre todo en el mercado chileno, que tenemos tantos modelos, de tantas marcas, de tantos orígenes. Este auto español, con mucha tecnología alemana, con plataformas alemanas, con tecnología que viene del mercado Volkswagen, del grupo Volkswagen, definitivamente es un deportivo, ¿ya? Yo creo que esa es la principal conclusión que podemos entregar de este auto. Para mayor detalle de todo lo que significa andar en este auto, les recuerdo que por supuesto está la review a fondo en mi canal, así que invitadísimos a suscribirse, no viene nada. Los invito también a seguirme en Instagram, Rafa Alvolante, todos juntos. Y por ahí nos vamos a poder estar viendo, conversando, cualquier duda que tengan sobre este auto, déjenla aquí en los comentarios. Si quieren hablar de cualquier otro auto, también bienvenidos al canal. Y estamos conversando porque aquí yo estaré feliz de responderles. Porque aquí, ustedes saben, que aquí nos gustan los autos. Cuídense mucho mi gente, que estén bien, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.